. ¿Y entonces quién vive en el mar? Los peces. Sí, pero ¿qué peces? Ballenas. ¿Y qué más? Y los delfines. ¿Y? Los peces naranjas. Y las sirenas. Anda, vamos para adentro. Dentro de poco te voy a enseñar a atarte los cordones. ¿Dentro de cuánto? De muy poco. Mira, mamá. ¿Dónde van? De vacaciones, como nosotros.